El tema de la finanza personal es que lo básico de finanza personal es todo lo mismo y la gente quiere venir inventando y decir como dicen literalmente inventar el agua tibia o inventar la rueda, la rueda ya se inventó. La finanza inversión, el ABC de la inversión es lo mismo, es riesgo y el manejo de riesgo. El trading es alto riesgo, entonces si te va a poner un dinero en alto riesgo, lo primero que tiene que entender una persona que va a invertir es eso, cuál es mi nivel de riesgo y eso lo define tu nivel de riesgo, un tema es tu edad y el otro tema es el dinero que usted está colocando, lo puedo perder, el rendimiento que yo espero, claro, exactamente, afecta mi patrimonio, no afecta mi patrimonio, si yo pierdo este dinero, impacta mi patrimonio, impacta mis finanzas personales, este dinero yo lo puedo perder, entonces si ese dinero no te lo puede perder, usted puede irse a alto riesgo si usted lo quiere. Ariel, ¿tú no te da como cosas como ir a hacer pipí, como tú no sientes por una parada de tiempo, como que tú quisieras como...? No, mi vida es niña, mi propósito en la vida es ese. ¿Pero cómo así, Ariel? Porque eso es salud, en mi caso es salud, porque yo sufro los riñones. Bien, ¿tú estás más flaco? Eso es, mi propósito en la vida es por lo menos 10 veces. ¿Cuántas veces tú vas, Juan Carlos? ¿Es importante que la gente lo sepa? Yo tengo un problema con eso, serio, yo casi no bebo agua, y es un problema muy serio. No, tiene que hacer pipí. Es un problema muy serio, es un problema muy serio. Es que es serio, no es relajo, pero... No, de verdad, no, yo tengo un amigo que no bebe agua, y tú lo estás diciendo relajando, no hacía pipí, y se vio casi a la muerte por los riñones, por no beber agua. Y en los países tropicales hay que beber más agua que en cualquier otro país. Entonces ese cuerpo es una estrella, es que bebe agua. Es que bebe agua. Ese cuerpazo que tiene, Juan Carlos, es que bebe agua, señores. ¿Y cómo más que el día? Sí. Y a la gente en los comentarios le quiero decir algo. ¿Qué comentario? Jony tiene su pareja, déjeme, ya está hablando de Jony, y a mí no me manden DM. ¿Qué pareja de reñones? A mí no me manden DM, y a mí no me manden DM, ni nada. Bonnie no está disponible en el mercado. Sí, estoy disponible, sí, estoy disponible. Sí estoy disponible, no en oferta, que es diferente, pero disponible, sí. Sí, les cuento. Sí, esa corta relación se acabó. O sea, muy corta fue, les cuento. Duró la mitad de diciembre y el principio de enero. Porque díganme ustedes, un hombre que se desaparece el día de su cumpleaños, ¿qué significa eso? ¿Qué tiene a alguien más? ¿O no? Ahora, la palabra es... Mujer dominicana, escúchame. ¿Existe un hombre dominicano que se desaparezca a una estrella? A todas, a toda mujer, a toda mujer nos pasa. Mujer dominicana, escúchame. Hombre que se desaparezca en fechas importantes, sobre todo si están iniciando una relación, se supone que ahí muestran lo mejor de sí. Si ahí nos muestran lo mejor de sí, ¿qué usted puede esperar para más adelante? Y yo no estoy diciendo con que te mientan ni nada de eso, pero desapareces el día del cumpleaños. Yo le dije en su cara, le dije, ¿tú sabes qué? Vas a pasar, te voy a regalar que todos tus días sean como el día de tu cumpleaños, sin mí. Y así fue. ¿Y quién hizo algo tan deleznable? Injustificable, brú, brú. Existe un dominicano que se desaparezca a Bonnie Estrella. Ay, mi amor. Que lo están esperando. El que hace algo como eso es pasible de demanda penal. Me han dejado esperando, amores. ¿Y quién te dejó esperando, baby? No, pero ya. Déjalo en visto, déjalo en visto. No, no, no. El premio ese. No, pero ya. Y luego vino con una retórica que no, que tú sabes, que ah, y yo le dije, ay, no, no, marito, no. Pero mire, ese mensaje es peligroso. Porque si le hacen eso a Honey, ¿qué puede esperar usted? No, es que a toda mujer nos puede pasar. A todas nos pasa. A todas nos pasa. La soltera más codiciada. Pero hoy hay hombres que le escribían a Honey diciendo que ellos querían ser el techo, que la cubriera para que el temblor lo matara a ellos. Nada más por estar con Honey. Y yo dije que necesito un cuerpo que abrigue eso. Señores, volvemos con Ariel. El propósito de la vida de Ariel es mirar. Es miccionar, miccionar. Ah, miccionar. Orinar. Perdón, orinar, orinar. El propósito de la vida de Ariel. Orinar. Yo. Es decir, que la grande idea se te ocurre en Orinar. Yo me imagino a Ariel. No, no, no. Escribiendo un libro. No, es Ricky. Las grandes ideas no son Orinar. Imagínate otra cosa. Las grandes ideas son en el trono. ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! En el trono. El número dos que yo leo. Lo que quiere decir Ariel. Lo que quiere decir Ariel. Que en vez de tú decir Parí una idea. Puedes decir una idea. O, no, no. O, expulsé. En el dos. Lo mejor el libro yo lo he leído así. ¿En serio? Si yo pongo el libro. ¿Y en qué momento es? Pero eso es un mal hábito, Ariel. No, eso no es un mal hábito. ¿Y dónde? ¿Tú sabes? Hemorroides. ¿Tú sabes? Eso de Hemorroides. Pero, ok. Lees el libro en el baño. Una cosa es que Hemorroides con sabiduría. Que Hemorroides con las redes. Exacto. En el tema de... ¡Es verdad! Es mejor que Hemorroides con sabiduría. ¡Hemorroides con las redes! ¡Ahí está bueno! ¿Tú entiendes? Que viendo, que viendo, que viendo. Que viendo a mami Jordi. ¿Ariel? ¿Ariel? Dica a Yailin. Le hace así a Ariel. A Beautiful Hand. Lo de Misional Mira. Mira con cuántos potes yo hago. Ay, sí. Todo eso es para cambiar la serie. ¡Wow! Yo te he bebido todo el día de hoy. Mi hijo, ¿por qué me dijiste desahogos? Yo tengo jugo. ¡A lavaros! Aquí era un jugo. ¿De qué era jugo, more? De que bebe jugo. De Tayota. ¡Wow! ¡Ya, chico! ¿De Aminabel? Señor, estamos en el barrancada. Un chiste, un chiste. Jugó a Binabel. Jugó a Desayota. Eso ayuda el tránsito. Es un chiste. Pero esto... A él me cae súper bien. Sí, son ellos dos, sí. Pero, ¿acaso ustedes son de la Fuerza del Pueblo? ¿Es un chiste de la Fuerza del Pueblo? ¡No! 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 ¡Él es perrameíta! Además, a Binabel me cae súper bien. Esa es la tripeo, eso de la Peñota. Ah, vamos, le da, vamos, le da. ¿Cómo es? No, ahora tú eres igual que Manolo, que es fanático. ¡Manolo! Yo me sento allí, me sento allí. ¿Pero yo busco la vida de Manolo, de Gonzalo? Ay, 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 ay. Manolo es fanático de Abinabel, dice de que Abinabel era chiquitico. Sí. Camila, sí quería conocer a Abinabel, antes de Abinabel pensaba ganar, porque decía, estoy saturada de todo, quiero conocer a Abinabel. ¿Eso fue, señor? Incluso, mira, hay un tío mío que fue síndico por parte del PRN. Señor, la hora de respeto a Abinabel le cae bien a todo el PRN. No, 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 no. Hay un tío mío que fue síndico del PRN. Marque toda la maquina, señor. Que Abinabel fue el único que lo apoyó en el PRN, cuando Abinabel no iba por parte. Y mi familia le debe eso. Wow. El único que defendió los votos desde el tío mío fue Abinabel. Profundo. Oye, profundo. Pero ahora, Ariel, resulta que ahora muchas personas tienen razones para seguir Abinabel. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora, gurú. No, nadie votó por Gonzalo. Todo el mundo. Nadie votó por Gonzalo. Nadie votó por Gonzalo. No, no. ¿Tú sabes qué? Ese treinta y pico por ciento que sacó fue, yo no sé, quien quiero. Que a nivel político sería bueno. Porque yo me acuerdo cuando Gonzalo, en un grupo donde yo trabajaba, todo el mundo era de Gonzalo, menos yo. Y ahora todos estos son del PRN. Ariel, pero habla de eso. Sería bueno porque tú sabes que a mí me dolió mucho verlo. Ver cómo todo el mundo se le quitó a Gonzalo al día. Claro. Entonces, usted, o sea, como que la lealtad debe llegar hasta ahí. Eso pasó con Danilo también, señores. No, ya, yo leo. No, no, no. Porque el poder, cuando tú estás en el poder, hay ochenta gipetas. Es el ser humano. Pero todo depende de cómo vaya fluctuando todo. Porque a mí me escribió el pueblo que estamos ganando y de repente cesaron las llamadas. El mejor presidente de la historia es el presidente de turno. Ajá. Ahora es Abinader. Lo mejor de la oportunidad. No, no, no. Lo decía César Medina. Con Abinader hay que hacer una tregua y dejar que se realice. Yo creo que él tiene muchas chances. ¿Ustedes creen que ya Abinader va a ganar? El PLD tiene que soltar eso. No, yo creo que hace rato. Tiene muchas chances. Sí, ¿tú eres parermeísta? No. Tú eres como de Abinader. Tú atacas mucho. No, no, no. Yo soy apolítico. Yo soy en contra del político. De que apolítico. Tengo la mejor posición. No existe apolítico. No existe apolítico. Juan Carlos, tú eres un hombre inteligente. Cuando tú hablas de ser apolítico. Nadie es apolítico. No, dije que nadie es apolítico. Cuatro años más. Empolítico. Comenzame un carpaccio de salmón. Pepe. ¡Wow! Tengo hambre. ¿Pero para todo? Estoy oye. Tengo hambre. Es un carpaccio de salmón. Tú te quieres comer 10 carpaccio de salmón. Juan Carlos. ¿Eso comida? A ver, 7, 9, 10. Eso comida. Carlos, ¿cómo te has pasado tantos años con esa voz? ayer me llama a mi manager un poco preocupado y me dice tiene una relación con alguien de que no se quede y yo quien ni conozco la persona ni nada esa persona está diciendo que yo no quiero publicar nuestra relación cuando mandaron la foto yo no lo conozco yo no sé si que él me saludo y yo le dije hola y ya por eso lo entiende que tenemos una relación y que debe ser publicada el número 968 no me gustó no tiene que ver con color de piel no es racista y después tú no te das la oportunidad de tratar me he dado muchas oportunidades y honestos la belleza es relativa quizá para juan carlos ese caballero y para el resto del mundo civilizado se vea feo pero para ella no lo que quiero decir es que hay gente que tiene sex appeal y que tiene gracia usted puede ser muy bello para los cánones de belleza y no tener gracia a mí no me interesa a mí no me interesa a mí no me interesa vamos a decir todavía con su mentalidad en la década de los 80 y 90 hay gente que le pasan dinero le pasan dinero a otro para multarle una cuenta para ir a sacar eso se usaba en los años 80 y en los años 90 hay gente que yo siempre he dicho si a ti te ponen un área de servicio y tú no te gusta bregar con gente pide que te trasladen para ganadería y ahí tú bregar con animales tú entiendes o te mandes para el zoológico y tú le echas comida a los leones y quién sabe lo que te pase porque yo lo que más detesto es una gente que está en un área de servicio y por su aburrimiento él te da un servicio humano yo me pasé 15 minutos en un en un auto de un banco sin nadie delante de mí y yo le tocaba y le tocaba buen día buen día y ellos oyéndome ninguno me respondía y después cuando por fin abre le explico no me oyó y yo dije ojalá y el depósito que yo hago le caiga la cuenta que hoy porque a veces se equivocan por un número como me pasó una vez y me cayó el dinero donde otra gente y nunca el banco me lo dieron después se quejan que este país es malo para el mejor país nosotros con nosotros mismos esto es fatal aquí el día que llegue aquí una empresa con servicio de verdad se come el país entero el día que llegue porque uno el peor óyeme el peor donde la gente trabaja como si no necesita el trabajo y el que más lo necesita el que peor servicio da como si no necesitan el trabajo como que así como que tú agarras que conoce al administrador general el jefe de él tú se lo dices más no lo me calentó me tiró al medio no papi te tiró al medio tu mal servicio te tiró el medio tu aburrimiento y más en este país que se ha puesto que hay que dar propina aunque tú de un servicio malo sí 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 eso se dañó aquí hay gente que si dando un servicio malo hay que darle su propina como quiera porque después nada más oye la versión de él en los medios coño fulano miserable pero no no dice coño no será que tú y tú le diste buen servicio no le preguntan eso papi dime un asunto cómo comienzas tú como que papi y papi es muy largo papi papi cómo comienzas tú en el trabajo que desempeña gracias por estar con nosotros y gracias por compartir tu experiencia seguimos con finanzas comunes gracias por estar con nosotros 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 Gracias.